Te digo adiós y no niego me duele Porque con esa despedida Vengo a hacer un sueño, muere Sé que me fui sensible Y eso no se perdona Porque si de verdad me amabas Y mejor que diablos Tú a mí me engañabas Tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas se voy a cambiar Por alguien que me hace mamar Y aunque me hace nada olvidar Pero tú te vas fuera de mi corazón Yo quiero que sepas que se terminó El juego que tenías con mi amor Acá me duele debo hacerlo Quiero que sepas que te digo adiós Todas las nubes Quiero Nie me duele debo hacerlo Quiero que te voy a cambiar Quiero que te vayas con mi amor Quiero que te vayas conmigo Porque cuando te vayas conmigo Quiero que te vayas conmigo Quiero que te vayas conmigo Que me sözcí Yo no, no, no te perdonaré Porque yo no soy Dios Solo fui un tonto Que de ti se enamoró Pero escúchame bien Ahí lo puedo hacer, escármeme Porque un nuevo amor Yo no voy a regalarme Tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas que voy a cambiar Por alguien que me hace amar Y aunque me cuese trabajo olvidar Pero tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que se terminó El juego que tenías con mi amor Aunque me duela debo hacerlo hoy Quiero que sepas que hoy te vengo a Dios Yo en Santos Tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas que voy a cambiar Por alguien que me sepa amar Y aunque me cuase trabajo de olvidar Pero tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que se quiere menos que más El juego que tenías con mi amor Aunque me tuviera debo hacerlo hoy Quiero que sepas que hoy te digo adiós Que me vas Joel Santos Es tan difícil olvidarte Es tan difícil ese amor Mi corazón arde, prearde Como cobarde, como sé yo que no funcionó Y por tus pechos me preguntó Si fue imposible pedir perdón Pero te quiero sobre todas mis locuras Como uno cobarde, maldito amor Es tan difícil olvidarte Es tan difícil perder tu amor Es tan difícil olvidarte Sentir tu cuerpo Sentir tu adiós No, 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 no No, 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 no Te buscaré en mis espacios Te buscaré en mis espacios Es tan difícil olvidar Es tan difícil olvidarte No, 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 no Cada segundo será tarde Como un cobarde Maldito amor No puedo vivir si tú no estás aquí No, 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 no Está difícil olvidarte Por favor, vuelve a mí Que sin ti yo no puedo vivir Está difícil olvidarte Y es que no, 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 no Y es que no, 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 no Y es que no, 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 no Está difícil olvidarte